¿Con qué grado de confianza vas a Rafaela el próximo fin de semana? Vamos bien, tratando de poder seguir sumando. Tenemos un buen auto. La Pedrera tuvimos un fin de semana complicado con la falla, que nos falló todo el fin de semana y eso no nos dejó trabajar en el auto. Ojalá funcione todo bien y podamos ser protagonistas. Se puede pensar hoy en venirse victorioso de Rafaela. ¿A quién ves como candidato? Ojalá, ojalá. Creo que hay autos muy firmes, como el de Canapino, que funcionó muy bien en la Pedrera. Hay autos que están muy firmes, que no va a ser nada fácil. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar, seguir trabajando. Estamos muy bien. Tenemos que lograr que las cosas salgan como salieron, por ejemplo, en Termas y en Concordia. ¿No es como antes que uno iba a Rafaela y le decía tal marca es candidato y la cosa es repartida? No sé, yo no corrí con la última carrera. Creo que Ford en este caso tiene una ventaja en Anter H-Rey. Creo que con la diferencia de potencia que tienen los Ford, creo que van a andar muy bien. Pero depende de un funcionamiento general. El motor te ayuda mucho. La categoría sigue siendo de alguna forma motor dependiente. Pero si el auto no te funciona bien, en una pista como Rafaela es difícil. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes.